Amigos de Contacto Deportivo, les saludamos desde la ciudad de Los Ángeles y definitivamente, las adicciones sin duda es la lucha que Oscar de la Hoya no ha podido superar. En cuanto se dieron a conocer los detalles del arresto, nos comunicamos a la promotora Golden Boy sin obtener una respuesta. No han emitido tampoco un comunicado de prensa. De la Hoya fue liberado y entregado a su manager. Tenía programada una conferencia de prensa este día para promover el combate entre Francisco Vargas y Miguel Berchelt que se celebrará aquí en Indio, California, el próximo sábado y no asistió. Tras perder ante Manny Pacquiao en el 2008 de la Hoya, ha ingresado a rehabilitación por drogas y alcohol en dos ocasiones. Ha tomado en total el control de la promotora tras su rehabilitación durante el 2013 y ha reestructurado su compañía. Recordemos también que el próximo 6 de mayo la promotora Golden Boy tendrá uno de los combates más esperados. deberá regresar, reaparecer para promover la pelea entre Canelo Álvarez y Chávez Junior. Nosotros, por supuesto, estaremos pendientes a su próxima aparición que seguramente va a ser en las siguientes horas. Desde la Ciudad de Los Ángeles, Diana Alvarado, regresamos con ustedes a la mesa de Contacto Deportivo. Gracias.